También seguimos en la provincia Hermanas Mirabal, donde la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, entregaron la primera fase del remozamiento del Hospital Provincial Dr. Pascasio Toribio Piantini, una obra que impactará de manera directa a cerca de 41.300 habitantes de Salcedo. Esta obra contó con una inversión superior a los 240 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, diseñado con el objetivo de elevar los estándares de salud y ofrecer servicios dignos y de alta calidad. Durante el acto de entrega, la vicemandataria precisó que el remozamiento es una obra de justicia social que la población esperaba y necesitaba hace tiempo, por lo que esta fase concluida representa pasos importantes en el camino hacia una provincia más moderna, eficiente y sostenible para todos. La también presidenta del Gabinete de Salud explicó que la primera etapa incluye mejoras significativas en áreas esenciales de un hospital que ha servido como la columna ventebral del sistema sanitario y puntualizó que aunque queda mucho trabajo por hacer.